Hola, buenos días a todos, hoy os traigo un nuevo juego, no, no es un nuevo juego, bueno, sí es un nuevo juego, pero no es lo que quiero traer. Estoy viendo plantera de fondo, pero bueno, este es un vídeo informativo, es un vídeo muy cortito que va a durar, nada, 5 minutos, una cosa así, y de fondo, bueno, tengo este juego, que si no lo haces, es un clicker, se llama plantera, es de recoger cultivos y huevos y leche de las vacas y hacer click, click y click y conseguir dinero. Es un juego muy sencillo. El tema que nos traes aquí es, ¿por qué este juego? Bueno, pues me lo han regalado, el creador me ha costado la clave, así que bueno, pues lo estoy probando, he jugado 4 o 5 ahorita, ya me lo he pasado al casino y ya. La cuestión es, este vídeo, este vídeo es para novedades del canal, tenemos 4 novedades principales, así que vamos a ir un poquito por orden, de lo más próximo a... Lo más lejano. Primera novedad. ¿Vuelve a Lundra? ¿Cuándo? Espero que la semana que viene. Depende de cómo me organice, me estoy volviendo a pasar a Lundra otra vez de nuevo, lo tuve que dejar esta serie junto con Xenogear, porque... Eh... Se me... Tuve que formar el ordenador y se me perdió la partida guardada, entonces bueno, volvemos a pasar todos los vídeos, que son unas cuantas horas de juego. Me dio demasiada pereza, pero bueno, ahora que ha pasado ya bastante tiempo, vamos a volver a Lundra. Me llevo pasada como una... no sé... Tres cuartas partes de los vídeos que llevaba, una cosa así. Así que bueno, espero que en esta semana me lo termine de pasar o de llegar donde estaba antes y retomar la guía. A ver, segunda novedad. Voy a tener ordenador nuevo. Voy a comprar un ordenador, de hecho estoy en camino, pero bueno, tardará un par de semanas. Y esto significa que puedo grabar juegos modernos, actuales mejor dicho, que requieran un poquito más de ordenador. Con lo cual, esto significa que puede que suba alguna guía o algún juego más actual. Tengo uno pensado que no es actual, pero tengo muchas ganas de grabarlo, así que... Puede que cuando tenga el ordenador empiece a jugar ese juego de nuevo, depende de las ganas que tenga. Y si no, hay ningún juego que me interese más en ese momento que sea moderno, porque también estoy esperando muchas ganas en el Mafia 3, pero bueno... Aunque no es del estilo del canal, tengo ganas de jugarlo y quizás sea una buena prueba de grabación el Mafia 3 con el ordenador nuevo. Ya veré qué tal lo planteo. Esa es la segunda novedad. Tercera novedad. Se me ha ido... Ah, sí. Cuando tenga el nuevo ordenador, puede que empiece a subir, en vez de guías, suba juegos. Juegos en plan de primeras impresiones o análisis o algo así, enseñando un juego nuevo. No haré una guía, de hecho solo haré un vídeo de ese juego. Durará lo que tenga que durar, 20-30 minutos, una hora, depende si es interesante o no. Y subiré eso, enseñaré el juego simplemente. Será algo para que veáis cómo se maneja. En un episodio de tutorial sobre el juego, que yo ya he jugado previamente un poquito. Y si os interesa, pues para que lo compréis o juguéis ustedes. No será guía, no será de ayuda, a no ser que sea un juego que me guste demasiado. Y entonces, pues cuando me lo termine de pasar, diga, oye, pues este juego merece una guía. Porque es muy complejo. Y merece que alguien suba cómo se pasa este juego. Entonces, bueno, pues quizás ahí sí planteé la guía. Y entonces, el primer juego con el que voy a empezar a hacer eso, va a ser con un juego que me han regalado hace unos días. De hecho fue ayer. Que se llama... Un segundito. Turntail. Turntail, ¿vale? Pues ese juego, lo he probado un poco. Me está bastante interesante, la verdad. Es un estilo, un RPG, un action RPG. Así, en estilo diablo, no es así. Y me ha gustado. Así que, bueno, no puedo grabarlo ahora mismo por razones de ordenador. No puedo... Mi ordenador no es capaz de eso. Así que, bueno. Voy a... Cuando tenga el ordenador, pues quizás suba las primeras impresiones. O más que primeras impresiones, un análisis del juego. ¿Qué me parece? Cómo se maneja. Y una especie de mini tutorial rápido. No es del juego. Así, sobre el juego. ¿Cómo se juega? Algo así. Ya plantearé cómo hacerlo. Porque, bueno, ya sabéis que mi canal... Y si alguien lo sabe, lo digo. Mi canal no es para entretener a la gente. Literalmente es un canal de guías. Yo no busco que os divirtáis. En el sentido... Hombre, si es divertir, pues mejor. Pero no es mi objetivo. Mi objetivo es... Ayudaros. Ayudaros a pasaros los juegos. O a saber cómo se maneja en el caso del futuro que tengo planeado. Esa es la tercera cosa. PC nuevo, juegos actuales y enseñar juegos actuales. Si me interesan, pues haré guías. Si no, pues en principio no. Bueno, y última parte. Voy a subir dentro de quizá un mes o algo así. Ya veré cuando lo termine de plantear. Porque estoy dirigiendo la guía ahora mismo. Subiré una guía 100% de nuevo. ¿Qué guía 100% va a ser? Pues... Va a ser una guía que me habéis pedido bastante. Que hace ya... He dejado de pasar un tiempo porque acabo de terminar la última parte de esta saga. Y es Suikoden de nuevo. Sí. Otra vez Suikoden. Sí, he subido el 1, he subido el 2, he subido el 5. ¿Qué pasa? Me falta el 4. Me falta el 4 porque el 3 sabemos que está en inglés. Así que el 3 en principio no. No lo voy a subir. De hecho no me lo he pasado nunca el 3. Es el único Suikoden que tengo pendiente porque me da mucha pereza jugar en inglés a un juego. Así que estoy haciendo la guía de Suikoden 4. Ya sabéis que yo las guías 100% me las preparo un poco antes. En el sentido de que hago la guía en papel, en Word. Para no dejarme ningún secreto. Poder ir borrando una lista que me haga los personajes de objetos ocultos. Entonces, pues eso. Siguiente guía 100% Suikoden 4. Que será... Pues... Para... Dentro de unos meses. Estoy ahora preparando los documentos. Como también estoy preparando Alundra. Tengo el trabajo. Estoy con el tema del ordenador un poco liado. Tengo 20 cosas que hacer. Así que, bueno. Poco a poco. Pero la verdad. Suikoden 4 se viene en el canal. Y ya terminaré toda la guía de Suikoden que tengo. Y eso es todo. Son esas 4 cosillas que tenía que decir. Me he alargado cuánto. En vez de 5 minutos son 7. Bueno, 7 minutitos. Tampoco en nada del otro mundo. Y, bueno. Estoy jugando este juego. Porque lo he dicho al principio. Que es el clicker. Porque, bueno. Me lo dieron y... Me parecía bonita la música de fondo. Por lo menos tengo una música que no en la... No sé. Es algo más armónico, quizás. Y me mola. La verdad es que... Ahí, el juego no está mal. Este juego no está mal. Lo de. Para hacer un clicker, por lo menos, no es simplemente hacer click durante un último montón de veces. Que se puede hacer con un programa automático y ya está. Y ya te lo haces. No. Aquí tienes que hacer click, sí. Recuerda las frutitas. Y también tienes que plantar árboles y... Y alargar el terreno y subir de nivel y tal. Y entonces, bueno. Esa parte de ir plantando arbolitos y... Cosas, pues... Lo hace que sea un pelín más interesante. Bueno. Un árbol más. Ya, pues cada fruto de este árbol, pues me da una cantidad de dinero. Bueno. Es interesante. No está mal. Y ante un regalo, pues no le hacemos asco a nada, ¿verdad? Así que nada. No voy a subir juegos de este tipo, ¿vale? Ya lo digo. Este tipo de juegos solamente los utilizo para... Para información. Igual que las anteriores informativos y subía Audiosurf. Son videos de informativos. No hacen nada. Olvidaros de este tipo de juegos de mi canal. Mi canal son para guías, guías. No... Si os ayuda, si os ayuda el juego que estoy subiendo, le dais like. Si os... Si no os entretiene, no le dais dislike porque no es para entreteneros. Es para ayudaros. ¿Vale? Entonces, los likes en mi canal lo que significarían sería... Este vídeo puede ayudarte a pasarte el juego. Si es confuso y no te ayuda, es cuando me tenéis que dar dislike y lo aceptaré y lo remujeraré. Pero no estoy buscando el entretenimiento, busco la ayuda. Que mucha gente se confunde. ¿Vale? Una vez he dicho todo esto, no sé por qué he dicho esto último, pero bueno, me ha salido donde tenía que decirlo. Cositas se esperan en mi canal próximamente. Ah, bueno, sí. Una cosa que me olvidaba. Para acabar. Los parones que hay en mi canal. ¿Vale? Sé que... Y esto... Si fuera un youtuber, que no lo soy, y quisiera conseguir suscriptores, es lo más contropotente que hay. Yo hago parones en mi canal de varios meses. ¿Por qué? Porque son guías muy largas. Muy largas. ¿Qué significa eso? Que cansa. Eso cansa mucho. Hacerse una guía larga cansa. No soy youtuber. No pretendo ganar dinero con esto. Pretendo ayudar a la gente. Así que, planteo el canal como si fuera una serie de televisión. Va por temporadas. Entonces, pues eso. Subo durante un mes, o dos meses, o tres meses, una guía, un juego, y después hago un descanso de cuatro o cinco meses. ¿Por qué? Porque me cansa demasiado hacerle guías. Tengo que estar pendiente de que no se me olvide algún secreto. Sobre todo si son guías oficiales. De leerme el día anterior, de pasarme quizá el mismo día, un poquito antes, la zona por la que voy a pasar. Para que no se me olvide por explicarlo bien las cosas. Entonces, bueno, no es tan fácil como quizá parezca. Y como eso no es para entretener que suelto lo que me da la gana. Sino que, a ver, no tengo ningún guión. Pero sé por dónde tengo que ir, más o menos. Normalmente. Así que, bueno, por eso, pues hacerlo diariamente acaba agotando un poco. Además que, a mí particularmente, a mí me aburre mucho hacer siempre lo mismo. Jugar un juego, si es muy largo, todos los días, no puedo. Me aburro directamente. Así que, bueno. Una vez dicho esto, ten en cuenta eso, que mi canal no... Yo no busco suscriptor ni nada de eso. Yo voy por temporada. Así que, no toméis mi canal como algo para seguir diariamente, porque no lo vais a encontrar. Así que, nada. Esto es toda la información que tenía que daros. Vuelve a Lundra, PC nuevo con juegos actuales, quizá guías de juegos más actuales. Empieza a subir, quizá, cómo jugar a juegos nuevos. Y volverá su Coden en un prontito, más o menos. A medio tiempo. Así que, nada. Muchas gracias por ver. Y hasta otra. ¡Gracias!